Y fue esa galería que a mí me abandonó Y fue esa galería que a mí me abandonó Y fue esa galería que a mí me abandonó De un sentimiento que ella guardaba Se agachaba y sonreía, pensaría que le rogara yo Mentira, yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó Y ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonreía, pensaría que le rogara yo Mentira, yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó No le ruego, no le ruego, ese tiempo ya se acabó